¡Suscríbete al canal! ¡No dejaste nada! Y mucho color. Me gusta. ¿Te gusta la moda? ¿Te gusta la tendencia? ¿Te gusta? No sé si no más. Me gusta. Es que en realidad la tendencia no. Me gusta mucho vestirme como se me antoje, básicamente. ¿En serio? Te juro. Pero pará, vos te vestís como se te antoje. Y la gente te dice, ¿me gusta tu onda? O te dicen, pues yo también me he visto como se me antoje. Pero me dicen, ¿qué mal te vestís? O sea, hay una problemita. Me dicen que hay veces que es diferente. Pero bueno, lo tomo como un halago. No como que soy una ridícula, aunque puede parecer, ¿no? No, no te lo vamos a decir igual, tranquila. No me lo van a decir. ¿Usás tus accesorios, los accesorios que vos diseñás? ¿Los estás pensando en usarlos vos? ¿Cómo? Para, para, ¿la marca es Come to Mama o Come to Mama? Come to Mama. Come no. No, porque yo cuando le dije, come tu mamá. Dije, no. No, 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 no. Come to Mama. No sabemos qué come tu mamá, pero este no es el caso. Mamá ya no come. Come to Mama es como una manera de decir, como no sé. ¿Vení con mamita? No. Vení con mamita, pero de una manera más, no. Tierna, no. No maternal, no como, uy, me encanta eso, Come to Mama. Ah. Es como un yummy yummy. ¿Y de dónde surgió esa idea tuya de estos diseños? En realidad cumplí 27 años y subí una foto a Instagram que decía tipo 27 Come to Mama y al toque surgió esta idea de hacer algo con una amiga. La idea era que sea una marca así como original, con cosas que nadie tiene y que sea como una selección del mercado, por eso le llamamos como un museo de cosas y está bueno, o sea, me parece que es algo diferente, o sea, la idea es que sea algo diferente. ¿Y en qué te involucrás en eso vos? ¿Qué es lo que vas a dar a la discusión? Ah, en el diseño también. Bueno, sí, en la comunicación, pero sobre todo en el diseño y en pensar cosas que no veo, que existen en el mercado y que quisiera. Que querés que haya. Claro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como aros 3D, tenemos unos aros 3D, no sé qué más tenemos. Pero hay una de las jocas de tetas que me encantan. ¿No trajiste el pañolensi, viste, que lo abrís así? Yo te hago el producto, pero no lo vendo. O sea, soy malísima vendiendo. Unos masos que se ponen así y otros cosas. Después tenemos como algo muy, que lo iba a traer puesto, pero después dije, no, medio, que es un piluso, que es como un gorro que en Estados Unidos se usa mucho y que acá cuesta más o menos meterlo, pero es algo muy característico de nuestra marca. Mirá vos. Son accesorios con mensajes de empoderamiento femenino. Vos sos de una generación en la que está como pisando muy fuerte con esto. Sí, sí, sí. Totalmente. La idea era que dé un mensaje además y que, bueno, toda la gente que es nuestra comunidad que nos sigue se siente identificada y que eso, llevar cosas que tengan un mensaje. Vos que tenés un mensaje tan potente y estás tan involucrada, ¿no? Mirás para atrás y pensás cuántos mensajes nos di, no di o cuántos malos mensajes di. Pero no porque sea tu responsabilidad. Sí, 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 obvio. Porque a todos nos pasa... Hoy con quién hablamos. Es inconsciente. Pará, hoy hablamos con alguien del humor de Pepe Biondi acá afuera, con Marcelo Estiletano, y dice, hoy Pepe Biondi sería un problema porque hacía chistes de la gorda, de la suegra, y era el humor más blanco del mundo, pero hoy la gente pone que iría mal. Es que hoy estamos todos más atentos, me da la sensación. Me pasa grabando, que ponerle tenés escenas... Siempre hay un chiste, siempre había un chiste, ¿viste? Del doble sentido. Y ahora no. El doble sentido hoy en día es como que ya no existe más. Te miran mal, es desubicado, y uno se tensa, ¿viste? En una comida, es como... Sí, me parece que tiene que ver con que nos estamos reeducando, y sí, obviamente, me pasa en comidas familiares, escuchar al tío decir... Es como... Pero también me parece que no hay que juzgar a, sobre todo, esas generaciones que se están... Te iba a preguntar cómo reaccionás frente al que piensa distinto, frente al que no se actualizó, te enojas, lo querés cambiar o decís... No, soy cero combativa. Pero me parece que está bueno también hacer reflexionar, y me parece que también hay que entender, nada, de dónde uno viene. Siempre, por lo menos, trato de dar mi mensaje, pero mi manera no es ser combativa, sino trato de ser mucho más reflexiva y dar ejemplos. Me pasa con mi mamá, ponerle que ella dice que está todo bien con el feminismo, pero a ella que le gusta que el hombre le abra la puerta, que le pague, o sea... Bueno, pero eso puede ser hasta un dato romántico. Y yo le decía, pero escúchame, claro, le digo, si yo estoy con una mía que viene con bolsas, yo la voy a ayudar, o sea, aunque sea mujer, me parece que pasa por ahí, viste, por el ser humano, no por el género. De ser atento y solidario independientemente del género. Claro, si sirvo, digo, le voy a servir a todos y no voy a estar... Aparte, me parece que está bueno, como nos ponen las mujeres, de no estar esperando la reacción del hombre, viste, estar todo el tiempo atentas a que, a ver si me sirve o no, si me paga o no, si, viste, relajar un poco con eso. Pero perdón, tengo una pregunta bastante básica. En el ascensor, ¿te dejo pasar o no te dejo pasar? Mirá qué pregunta básica, eh. Para mí no. Mirá, yo dejo pasar a todo el mundo, incluso a los hombres. Es que esa es la respuesta total. Pero no bajas más. Muy bien. Baja último. Yo siempre estoy apurado. Baja último. O sea, yo siempre tuve la sensación, yo no sé por qué se me viene lo del ascensor, que el hombre tiene que bajar primero como para ver si hay algún peligro. Mirá qué locura la mía, eh. No, pero no. Yo digo, pará, pará, yo bajo a ver que está todo bien. Nunca pasa nada. Pero hay algo del hombre que deja pasar y que se pone entre la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero a mí me pasa, inclusive acá que hay ascensor, que yo soy muy ansioso, pero yo hago todo rápido, voy, y a veces tengo que esperar que la mujer salga y digo, la dejo pasar, paso. Es que estamos todos raros con estas situaciones, como... Un poco susceptibles. Sí, es que no sabemos cómo que nos... ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que... Claro, siempre es una discusión. El 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, que tú decías, no hay que felicitar a las mujeres, no hay que... Uy, eso también fue. Bueno, a mí me dan a felicitar a las mujeres, pero porque me parecía lindo. Iba corriendo por Palermo, feliz día. Un silencio, dije... Nada, nada. De pronto, feliz día. Gracias. Viste, depende. Claro. Quién lo escuchaba, agradecía y no sabés qué hacer. Es que en realidad, bueno, tengo entendido que el Día de la Mujer es por unas mujeres que fallecieron, 200 mujeres, que fueron a combatir y como, si uno se entera de eso, obviamente después no lo hace, pero si no lo sabés, porque no está la información, es normal. Es como el Día de la Raza, ¿viste? Con ese mamá, festejamos el Día de la Raza y matamos a todos los indios. Hacíamos la reflexión de que quizás 10, 15 años atrás, el Día Internacional de la Mujer, como no estaba este mensaje, era muy parecido al Día de la Madre o al Día de la Secretaria, ir a regalar flores. A mí en la oficina me regalaban vouchers para ir al spa y nadie hablaba de... Ahora no te damos más vouchers, a ningún lado. No, 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 no. Ahora te damos vouchers para un taller mecánico, andás, es de alineación, balanceo. No, si me da el mismo sueldo que el hombre que hace lo mismo que yo, no pide el para el spa, está todo bien, ningún problema, pero hoy se habla de otras cosas el Día de la Mujer. Sí, es interesante, para mí que nos vuelve a todos más profundos, que eso está bueno. No sé tu estado civil ni me importa, pero ¿qué pasa cuando con...? Sí te importa, Julián, vamos. No, 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 no. A mí me dice que no le importa nada y después yo te lo digo por experiencia. No, la pregunta a ella sí le va a interesar, a mí no. Está fuera de mi margen. Pero digo, ¿está de novia? Estoy de novia hace tres años muy enamorada. Sí, con, decía el nombre del chico, con Andrés Gil. ¿Por qué? Muy bien, fue a ser una pareja. No, no, no. Yo lo sigo en las redes. Es una chumba de barrio. No, pero querido mí, me estoy... ¿Pero qué querés que haga? La tenemos acá, le preguntamos. No, no necesito hablar del amor. No necesito hablar del amor. Estoy haciendo una entrevista profunda. La gente quiere saber, quiere saber no solo eso, un compañero nuestro fanático de la novela de la que la está rompiendo, el Tucu Costa. Ahora después te vamos a preguntar lo que quería saber. ¿Dónde está? Dice que se levanta a la mañana. Esa es la Costa. Y pone YouTube para ver los capítulos, así que... Bueno, iba a hacer una pregunta, pero no te importaba. Perdón, le decido, le decido. Yo te imaginaba... Que no te importaba si estaba de novio o no, pero... Porque yo te imaginaba sola, como que conocías a un chico, charlando, qué lindo, qué lindo, y pronto te hacía un comentario desactualizado, ¿entendés? No, las mujeres que vayan a lavar, a lavar... ¿Se te cae a pedazo en el momento? ¿O decís... No, no, te voy a explicar, pará. ¿Cuál es la... Que no sé, igual... ¿Vas a caer lo difícil? Porque si me hiciste a hacer pareja hace tres años. No, pero aparte, hoy en día, o sea, todo el mundo está informado y todo el mundo está mucho más recatado con las cosas que uno dice. No sé, tiene que ser muy desactualizado, como vos decís. Pero en redes sociales hay piropos no muy amables. No sé si te puede... Me parece que también las mujeres, también. Hay mucho de las mujeres. Pero en general, por ahí el anonimato, por eso, el que sea desde el celular... Claro, total, total. A mí me dicen mucho nabo. ¿Es un piropo, eso no? Creo que no. Es una verdura. Es una verdura, te iba a decir. Es una descripción. Tómalo como quieras. Fijarte. Que cuente, que cuente de la novela. ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo? Pregúnteme. La está rompiendo, porque yo quiero saber. ¿Cómo es el clima? ¿Se llevan todos bien? ¿Contanos? Nos llevamos todos muy bien. No, en serio, en serio. Nos llevamos muy bien. Estamos muy felices de hacer esta novela porque... La están rompiendo. Está buenísima. Digo, todos lo miramos así como fanáticos, viendo qué es lo que va a pasar en la historia. Hacer algo de calidad, como es la novela, hoy en día, todos los días. Espejante ficción. Quería preguntar, es una novela que hoy, si no me equivoco, todos los días se lo más visto de... Sí, la está rompiendo en rating. ...de la producción argentina. Sí. ¿Qué se siente que una producción nacional que le da trabajo tanto a actores, técnicos, guionistas, directores... Pestuaristas. ...tenga más rating que capaz una lata que llegue afuera? ¿Es importante para ustedes? Y me parece que da mucho orgullo y que te da un poco de esperanzas hacia el futuro, porque está bueno que le haya ido a la novela, que le haya ido bien, más allá de que porque yo estoy ahí, era como es un producto nacional que realmente pusieron un montón de todo, de energía, de guita, de todo. Es un antecedente para que se haga más. Y decís como, por favor, que le vaya bien, así siguen haciendo cosas de esta calidad, porque, nada, está bueno que la gente haya apoyado la novela y que lo sigan, está buenísimo. Y también vos decís, estamos todos más profundos. Bueno, la novela, al ser de época, también te invita a la reflexión de cómo cambiaron un montón de cosas en la sociedad y en el lugar de la mujer. Está buenísimo. Y cómo no. Y cómo no, en algunas. Sí, hay un montón de cosas que sí, que cambiaron abismalmente y hay otras que decís como, ay, dejo de esto. ¿Qué no cambió para vos? No sé, a mí me llama mucho la atención, mi personaje es una chica embarazada, totalmente vulnerable, porque se queda embarazada de un hombre que estaba casado y que nunca le dijo que estaba casado. Y bueno, y se va enamorando de diferentes hombres y ahora, particularmente, se está enamorando de Fernán Mirás, que él es el dueño del burdel. Entonces es un manipulador, un machista. O sea, todo lo que un hombre no tiene que ser es él. Y yo empiezo a tener relación con él. Y a mí siempre me tilan de la boluda. O sea, es tipo, Ana, sos una boluda. Ana, date cuenta. No te das cuenta. Y a él no le dicen nada. Y ahí, digo, o sea, el reflejo del machismo en nuestra sociedad es muy claro, sobre todo con esta, nada, cómo reacciona la gente. Yo decía, lo hablé con la autora, le digo, ¿estoy haciendo algo mal? Porque para mí es súper justificado. O sea, está bien que se esté buscando y que esté desesperada, porque esté en una situación muy vulnerable. Es una desesperación de la época. Claro, o sea, ¿sabés lo que era estar embarazada en esa época? Mi personaje trató de abortar, le salió mal. Digo, sí, continúo con el embarazo porque no se lo hicieron bien. Te tocaron todos los pañuelos juntos ahí. No, no, yo lo estoy pasando con ella. Me voy a cagar de risa la novela. Bueno, ¿te gusta verte chiquitas en la tele? Sí, ¿sabés que nosotros compartimos algo en agrandaditos? ¿Qué? ¿Vas a mostrar eso? No sé, vamos a mostrar imágenes de agrandaditos, pero sí estoy yo. Nosotros estuvimos en agrandaditos. Mirá que yo no soy Daddy Breva, ¿eh? No, no, te digo porque más de una vez me han dicho... Nos viste de un programa. Porque más de una vez me han dicho, Daddy, vos en agrandaditos. Claro. Digo, no soy Daddy, soy fulian. Pero no me molesta. Bueno, me parece que nos sacamos la duda. A ver, a ver. Poní, poní. A ver. Uf, no me importaría. Yo me quedo como estoy. Es el gusto de ellos, pero a mí no, yo no me quiero desnudar, a mí no me importa. Mis partes íntimas porque todos están así. Hay que ser personal, si a vos no te gustan hacer esas cosas, no las tenés. Pero yo me voy a cagar con ella. Mirá, mirá lo tienes. Ya eras combativa, ¿eh? Pero esa... No, digo otra cosa. No, pero... No, porque eso, ahí ya me están acostumbrados a ver, ¿no? Si voy yo, a lo mejor sí, miro. Obvio que no voy a estar. Uno de los que están tomando sol, yo no voy a estar a ver. Los obligues a que digan, oh, les voy a decir que no. Vos no los podés obligar. Qué barro. Creo que esto era en la escenografía de la Biblia del Calefón. Sí. ¿No? Sí, es verdad. Que había como una especie de réplica de... Esto se llamaba La Biblia y el Viverón. Ah, mirá, era el programa La Biblia del Calefón que hacía Jorge Ginsburg. Y esto fue en esa época como una réplica de ese programa. Exacto. ¿Qué te pasa cuando te ves ahí picuda hablando? No sé, y me da mucha ternura, era muy chica. ¿Cuántos años tenías ahí? Me parece que tenía, ahí lo dice, pero me parece que tenía nueve. ¿Y cómo llegaste a Granaditos? Mi madre en su momento, yo era una personita muy histriónica y muy graciosa. Yo miro videos y me causa mucha gracia lo que veo yo de chiquita. Y estaba muy obsesionada con chiquititas en ese momento y quería estar en la tele. Tengo recuerdos llorando, como una loca. Y mi madre, nada, creo que estaba el casting en la tele y me llevó, básicamente. Y después, finalmente, terminaste trabajando con Cris Morena. Sí, sí, fue reloj por eso. Se cumplió el sueño. No, hiciste carrera. Sí, claro. ¿Pudiste estudiar o simplemente fue trabajar? Mirá, las ganas de estudiar me agarraron de más grande. ¿Y pudiste o te costó? Sí, 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 estudié más que nada afuera. Como que acá me daba un poco de pudor estudiar. No sé, ¿viste? Entonces hice cursos como en Estados Unidos. No, no, pero te pudiste formar, porque a veces los que empiezan de chiquito, cosa que yo no aliento, a mí siempre me dicen, ay, mi nene, no, 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 no. Sí, yo también lo digo, ¿eh? Bueno, pero está bueno que lo digan los que empezaron de chiquito, porque yo no empecé de chiquito, empecé a los 19 años. Pero los que empezaron de chiquito dejan de vivir su infancia. O sea, está bueno lo que pasa, pero también es muy malo cuando no deja de pasar. Ella, por ejemplo, empecé a trabajar a los 9, trabaja hasta los 10, 11. No la llama más de última, por ahí. ¿Y sabés lo que es para un nene de 11 años la frustración de que no te llamen más? Yo sufrí un montón de frustraciones de chiquita. Lo que pasa es que es cómo las vas laburando con el tiempo. Y mi familia es lo más. Digo, yo tengo una madre y un padre muy presente. Se encargaron de que yo haga, me fui de viaje a egresados, hice todo lo que tenía que hacer. O sea, no salteaste ninguna etapa. No, no salteé con mucho trabajo. Digo, nunca me llevé una materia, pero porque era una freak. O sea, soy muy responsable desde muy chica. Y grababa, o sea, iba al colegio hasta las 2 de la tarde y grababa hasta las 10. Y estudiaba en tipo, nada. O sea, era una locura mi vida. Pero nunca me costó, digamos. ¿Tu pareja es de...? Es actor. Es actor. ¿Trabajarías con él en una novela de amor, sean pareja o no? O dirías, no, no quiero trabajar. O sea, no me parece lo ideal. Ni ahí. ¿Y si no comparten escenas? ¿Cómo le pasa a la china? Y a Benjamín. Creo que sí. O sea, no me parece lo ideal porque... Sí haría una película, pero una tira verte todo el tiempo es totalmente perjudicial. ¿Vos decís que para ellos es perjudicial? Y es horrible. No, no, para ellos no tengo idea. Pero aparte ellos nos graban juntos. Claro. No, no, debe ser muy genial. No lo prefiero. Elige trabajar sola, no en pareja. No, pero está bien. Sí, pero bueno. Es una cuestión de... Oye, está en poco trabajo, mirá, creo que... Sí, sí, sí. Podés traer a tu abuela. No me voy a poner el requisito. Podés traer a tu abuela. Está en salta. Sí, te traigo a la abuela. Sí, te traigo a la abuela. No te preocupes. ¿Cómo es hacer televisión una tira diaria en una época donde está los sistemas de streaming y donde hay mucha oferta y capaz la televisión abierta perdió cierto público? Es que eso me parece que le afecta más a los productores. O sea, justo esta novela tiene la misma calidad que una novela que quizá ves en Netflix o ese tipo de series. Tiene mucha producción. Creo que el desafío para los productores hoy en día es estar a la altura de esas medias producciones. O sea, si el producto es bueno, lo van a ver en cualquier plataforma. Y yo creo que sí, no tengo idea. Pero creo que sí. Cande, vos sos de la generación, decíamos, de chiquititas, junto con la China, Lali, Jimena Varón, todas cantan. ¿Vos cantás? ¿Tenés como esta faceta de cantante desarrollada? A ver, yo canto. Porque trajimos una guitarra. Te vamos a hacer cantar. Caragoque. A ver, sí, canto. Tuve que cantar y me hago cargo y digo, bueno, sí, canto, afino. No tengo el don. Pero no te interesa desarrollar esa faceta. Pero las ganas. Sí, pero no me imagino haciendo una carrera de solista. Te cuento esto porque hay una anécdota. Me dijeron, muy graciosa, con Lali Pósito. Y hay tantas. Una medio asquerosa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé. Están hablando de un moco. Estás hablando de un moco. Debe ser. ¿Un moco en sentido literal o metafónico? No, el real. Estábamos en la cuesta. ¿Tienes que traer un moco al programa? ¿Escuchá? No, pero en realidad la anécdota es de amistad. O sea, no es de moco. El moco es una anécdota. Es consecuencia de la amistad. Claro. Estábamos grabando chiquititas cuando éramos chicas. Yo tenía una escena muy difícil que era, mi personaje era una mala. Y era el personaje que le ves el hilo a la mala, ¿viste? Que se larga a llorar, que se quiebra. Sí. Para mí era muy importante. Estaba muy desconcentrada y no podía llorar, no podía llorar. Y finalmente logro llorar, ¿viste? Entonces, cuando estoy grabando así, que no me acuerdo qué decía, hago así y se me sale un moco enorme. Y se te fue todo la... No, no, yo ni me di cuenta. Pero obviamente lo iban a cortar. Chicos, cuando hay mocos en las novelas, se corta. Sí, sí, porque es feo. Es feo. Es feo. Entonces, Lali, muy amorosa y muy buena compañera en su momento, me saca el moco. El tali es esa luz que te aparece cuando la cámara te está apuntando. Ponchando. Te está ponchando, exacto. Entonces, cuando la poncharon a ella, no se veía su mano y me sacó el moco. No te puedo creer. Menos más que fue solamente un moco. Sí, Juan, tengo algo también. No, no, quedátelo que te queda lindo. Te queda muy lindo. A vos te queda bien. Bueno, te vamos a regalar, no sé si tomas vino, pero para brindar, para festejar. Ay, qué rico. Muchas gracias. Es un regalo de la gente de Bomivir, que es el club con más socios del país. Así que que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias por ser joven. Por más éxitos, por más éxitos. Por más éxitos. Por más, sí.